Si tú estás pasando por estos síntomas depresión, ansiedad, tristeza, desánimo, cualquier tipo de desorden mental, desorden con tus pensamientos que te consumes en una tristeza, en una depresión que no sabes qué hacer, escúchame bien, no hay nada malo con eso. No te sientas mal por eso. No te avergüences de estar pasando por una depresión. Yo vengo este 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 video corto es para exhortarte y para darte una orientación para que sepas qué tienes que hacer con ese sentimiento, con ese desorden mental, con esa depresión, con eso que estás experimentando. Lo que te voy a decir no te lo digo solamente porque yo soy un disciplinado. Yo era un policía militar del ejército de los Estados Unidos y me encanta la disciplina y me apasiona ejercitarme. Ejercitarme me ayuda a oxigenar mi cerebro, hacer cosas distintas, a que la fisiología de mi cuerpo cambie. Adicional a eso, cuando tú tienes una disciplina diaria y no tiene que ser algo dramático. Estamos hablando de algo sencillo. Puchops o sirops o que tú camines o que o que te vayas a pasear el perro o que hagas lo que tú quieras hacer, pero tú necesitas una de las claves. Vuelvo y te repito, no es por mi experiencia personal. Estudios científicos lo confirman. Recuerda que nosotros somos un espíritu que tenemos una mente y vivimos dentro de un cuerpo y nosotros tenemos que oxigenar ese cuerpo, que hacer que los latidos de nuestro corazón se aceleren ciertas ocasiones para que fluya la sangre, para que le fluya la nutrición, para que fluya la energía, para que fluya el oxígeno. Tú puedes oxigenar ese cerebro, pero necesitas ejercitarte. Te estoy retando, te estoy exhortando, lo que sea, algún deporte, que te vayas a caminar, que yogues, que trotes, que vayas. No tienes que gastar grandes sumas de dinero, ir al gimnasio y gastar grandes sumas de dinero. No, nada de eso. Lo que tú tienes es que buscar la mano de algún tipo de ejercicio. No tiene que ser específicamente alguno yoga o aeróbicos o pesas, ninguno específico. Algo que te guste, algo que te apasione. Hay gente que me dice, Rafael, pero es que en mi trabajo yo me paso haciendo ejercicio. No es lo mismo. Tú necesitas ponerte los zapatos deportivos, ponerte los tenis, ponerte una camisa y decir, estos próximos 30 minutos los voy a dedicar a ejercitarme. Estos próximos 30 minutos o 45, una hora, lo que tú quieras, 10 minutos, 5, 15, 20. No importa el tiempo que es el que tú determines, pero tú tienes que hacer ejercicio. Eso te va a ayudar a salir de la depresión. Eso te va a ayudar a subir la autoestima. Eso te va a ayudar a que tú puedas cambiar tu mentalidad. Eso te va a ayudar a que tú a que tú clirees la mente, que tengas una mente más clara. Ideas te van a empezar a surgir y vas a comenzar a progresar. Y recuerda que la felicidad está en el progreso. Así que comienza desde hoy a ejercitar tu cuerpo y te garantizo que vas a salir de la depresión. Vas a salir mejor que como entraste. Vas a salir de la depresión porque tú tienes el poder para hacerlo. Gracias por estar conectado en estos videos. Yo espero que te esté ayudando. Es mi pasión ayudarte. Gracias por suscribirte completamente gratis y por compartirlos. Este que te habló es Rafael Ruiz Burgos. Deseándote todo el éxito del mundo.